Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hacer un postre de nata y chocolate en copas. Para ello vamos a necesitar unos bizcochos o de soletilla o sobaos, lo que os guste, lo que queráis. Nata para montar el 35% de grasa. Cacao puro en polvo. Azúcar. Y para el almíbar, para emborrachar los bizcochos, un vaso de agua, medio vaso de azúcar y un chorrito de pacharán casero. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a poner lo primero, hacer el almíbar para emborrachar los sobaos o los bizcochos de soletilla. Y ahora le vamos a echar el azúcar y vamos a hacer primero el almíbar para que se vaya enfriando un poquito de mientras colocamos las demás cosas. Bueno, ya tenemos el almíbar hirviendo. Y ahora le vamos a echar un chorrito de pacharán casero. Mirad dónde están las hendrinas. Un chorrito que le va muy bien al almíbar. Así. Aunque lo vayan a comer niños no pasa nada porque ya le estamos dejando que se evapore el alcohol. Ahora hierve otro poquito, lo apartamos y lo dejamos enfriar. Vamos a comenzar a poner los sobaos y los bizcochos de soletilla. Mirad lo que queráis. Yo voy a poner una copa de cada. Por ejemplo, los sobaos, pues si os parecen muy gordos, sin cortar, pues se parten por la mitad. Y ponemos una camita abajo de sobaos. Vamos a poner otra de bizcochos de soletilla. Podemos poner así. O así como queramos. Así mismo. Ya tenemos el almíbar preparado, lo hemos puesto aquí. En este botecito de spray y lo vamos a rociar bien. Para que esté bien jugosito. Ahora lo dejamos aquí. Aquí tenemos 400 mililitros de nata para montar, el 35% de grasa. La vamos a montar. Cuando esté en la mitad de montada le vamos a echar 4 cucharadas de azúcar. 4 cucharadas soperas de azúcar. Ahora le vamos a echar las 4 cucharadas de azúcar. 1, 2, 3 y 4. Seguimos hasta que esté bien montada. Mirad, ya tenemos montada la nata, ¿veis? Ha quedado estupenda. Lo estiramos un poquito. 1, 2, 3 y 4 cucharadas de azúcar. 1, 2, 3 y 4 cucharadas de azúcar. 1, 2, 3 y 4 cucharadas de azúcar. Ahora le vamos a poner otra capa de bizcochos. Voy a poner, donde hemos puesto los sobaos, pues vamos a poner otro sobao cortado por la mitad, también lo mismo. Otro o un poquito más, para rellenarlo bien. Y donde hemos puesto los bizcochos de soletilla, pues también vamos a poner. Los cortamos así a cachitos y vamos colocando así. Vamos a hacer igual que antes. Los vamos a emborrachar otra vez con nuestro almíbar de azúcar. Para que estén bien jugositos. Bueno, aquí tenemos preparado para hacer los otros 400 mililitros de nata para montar. Con cacao puro en polvo, hacer la crema de chocolate. Esto vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a montar, cuando esté en la mitad le echamos azúcar y luego le echamos el cacao puro. Bueno, tenemos ya un poco montada la nata y le vamos a echar el azúcar. Mirad, yo a la otra le he echado 4 cucharadas soperas de azúcar. A esta le voy a echar 6, porque al ser chocolate, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 colmaditas. Al ser con chocolate, queda más fuerte, menos dulce. Y por eso le he echado 6. Y ahora le vamos a echar de cacao puro en polvo, pues como 2 cucharadas. Como os guste también, de fuerte o como os guste. Y ahora seguimos batiendo hasta hacer la crema de chocolate. Tenemos lista la crema de chocolate. Ahora la vamos a pasar a una manga pastelera. Con nuestra crema de chocolate. 어차피 de chocolate. La crema de chocolate. Y ya está listo. Ya está listo. Las tomas de chocolate. Sabemos, ya está listo. Sé bien, pero ya está listo. É por eso. Bueno, ya está listo. Bien, ya está listo. Bueno, ya está listo. así nos quedan las copas con nata y crema de chocolate unas bolitas de chocolate una blanca aquí arriba y a lo mejor le pongo unas de chocolate por aquí de adorno van a comer niños y a ellos pues les hace mucha ilusión estas historietas y nos quedan unas copas de nata y crema de chocolate estupendas, buenísimas, súper rápido y muy ricas bueno, las voy a meter rápidamente en la nevera y voy a hacer las siguientes luego os las enseño os voy a enseñar cómo voy a decorar estas porque las estoy decorando cada dos de diferente forma para que veáis pues qué otras posibilidades hay para decorar, hay un montón bueno pues yo le voy a poner este molde que tengo lo voy a poner así encima un poquito aunque igual se pega un poquitín porque esto está recién hecho pero no importa el asunto es que le salga este dibujito ¿veis? otra forma de decorarlo de diferente forma con azúcar glas esto es azúcar glas lo levantamos con cuidadín y tenemos otra decoración diferente para estas copas de nata con crema de chocolate bueno pues ahora os enseño las diferentes decoraciones que he hecho bueno como podéis ver ya tenemos nuestras copas de nata y crema de chocolate listas, preparadas bueno pues como podéis ver las he decorado de diferente forma para que veáis que hay mil lociones pues estas dos las he decorado con esas plantillitas que tengo yo y azúcar glas están estas dos estas otras dos las he decorado con un poquito de nata que me ha sobrado de la de abajo la he decorado de diferente forma y de paso aprovecho la nata bueno pues mirad han quedado muy bonitas y estas otras dos las he decorado de diferente forma también con el chocolate, la crema de chocolate y las bolitas estas de chocolate les he puesto ahí también porque a los niños les gusta y bueno pues nada espero que os hayan gustado estas copas con nata y crema de chocolate es como si fuera una tartita individual para cada uno se hacen en un momento no tienen nada y quedan riquísimas bueno pues espero que os hayan gustado muchos besitos para todos hasta pronto ¡Gracias por ver el video!